Siempre se comportará conforme a los más altos estándares éticos y estatutos de Costa Rica, Chamber of Commerce, USA. Gracias. Ahora voy a proceder a ponerle su pin y a usted nuestro delegado de la zona sur de Costa Rica y llévenlo con honor porque se lo ganó. Así se llevó a cabo la juramentación del generaleño Kené Navarrete como delegado de la región brunca de la Cámara de Comercio de Costa Rica en Estados Unidos. En una ceremonia de instalación de nuestro delegado de la región brunca y ese es don Kené Navarrete, ¿verdad? Esto es parte de la expansión que tenemos en la Cámara después del séptimo aniversario que lo cumplimos el año pasado, muy así, con mucho bombo y platillo. Entonces teníamos siempre programado que después del séptimo año íbamos a extender la Cámara. Entonces estamos extendiendo con la región brunca, estamos extendiendo también con el estado de New Jersey porque usted sabe y todos sabemos aquí que el estado de New Jersey es la octava provincia de Costa Rica en el exterior, ¿verdad? Dicho sea de paso, hay mucho tico, entonces también tenemos este año una persona, don Fernando Madrigal, allá en New Jersey. Entonces esto es parte de la expansión y es parte de un proyecto que tenemos que se llama Costa Rica 200 años. La Cámara busca identificar oportunidades de negocios, establecer alianzas estratégicas para fortalecer, apoyar y facilitar el comercio internacional con la zona sur, mayormente para empresarios y emprendedores. Viene para dar mayor fortaleza al sector empresarial, la inversión tanto de Costa Rica en el extranjero, los negocios emprendedores que desean exportar pueden iniciar un proceso junto con nosotros, obviamente de la mano con Procomer, para ver todo ese potencial. Y a nivel de Estados Unidos también inversionistas que deseen traer algún tipo de recurso a la zona, a la región brunca, entonces de igual manera vamos a estar trabajando en conjunto para lograr estos objetivos. El beneficio es que vamos a tener un trabajo en un link con la zona sur, que existía pero no lo teníamos tan definido, como va a ser ahora el trabajo que Kenneth Navarrete va a hacer acá. ¿Cómo qué? Como las alianzas, como el acompañamiento también para las personas que lo necesiten, los asociados, dicho sea de paso, los asociados que necesiten acompañamiento, que necesitan asesoría, que necesitan digamos un contacto fidedigno en los Estados Unidos, porque es que no es fácil cuando una persona va de aquí a allá y no sabe, no es fácil andar navegando entre ese montón de gente que uno no sabe, pues quién es. La cámara cumple su función, hace su escáner, digámosle así, su investigación, y entonces presenta a esta empresa con esta otra empresa para que puedan hacer negocios. En la ceremonia estuvieron presentes diferentes empresarios y representantes de las instituciones. Saber que se eligió un miembro de Pérez Celedón que trabaja con todo el sector o de la mano del sector de los emprendedores para estar representado en Estados Unidos, pues también es algo que nos ayuda mucho, que nos da mejor posicionamiento a nivel de comercio para poder empezar a trabajar tantas cosas que tenemos para explotar. Como lo decíamos hace un rato, Pérez Celedón es un cantón con muchas riquezas y estamos seguros que este tipo de alianzas que se está realizando el día de hoy, pues nos van a ayudar a poder darle la finalización adecuada a este tipo de emprendimientos, principalmente inversiones. Una invitada a este evento y muy contenta, por supuesto viene la Cámara de Comercio de Miami y entonces ellos traen una propuesta de integrarse a la región brunca, de facilitar ser ese gestor de comercio internacional entre el área de Miami, todo lo que es la Florida y la región brunca y pues ProCommerce siempre va a aprovechar todos esos espacios, para ayudar a las empresas a gestionar esos negocios y a alcanzar esas oportunidades, que eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Entonces estamos aquí en este evento también para escuchar qué es lo que trae la Cámara hacia la región brunca y sumarnos a esos esfuerzos y a esas oportunidades y por supuesto hacerlas llegar a la puerta de todas nuestras empresas y nuestros emprendedores, ¿verdad? Para que ellos la aprovechen y pues obviamente nosotros siempre en busca de dinamizar la economía de la región y aquí estamos entonces para aprovecharlo al máximo. Si alguna empresa desea comunicarse con este enlace, Kene Navarrete puede llamarlo al número telefónico 60704670.